La colonia de Norteña es residente de Semoyogamba Saludos especiales El club deportivo estudiantil también Primicia, primicia Lo más reciente El purismo en Semoyogamba Siempre en mi corazón Grupaso Besito, besito 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 Ahora te cruzo frente de mí, sacándome frita y quererte Ahora te cruzo frente de mí, sacándome frita por tu amor Para mí no es fácil la realidad, porque yo de ti si me enamoré Para mí no es fácil la realidad, porque yo de ti si me enamoré Ya sé que hiciste pa' mi vida, hay gran cariño y tanta pasión Ya sé que hiciste pa' mi vida, hay gran cariño y tanta pasión José de Ira, Luis de Ira, solo corazón Dijo centro Fermín, llévalo La semilla de la simulada, corazón de piedra, suegame la canción Y las manos arriba otra vez, y las manos arriba sonando bien fuerte Me sacas pica con tu nuevo amor, pero algún día te lograré olvidar Y seré muy feliz Yadier Producciones Y de mis que veré, siempre adelante ¡Grupa Sassos! ¡Grupa Sassos! ¡Besito, besito, besito! ¡Besito, besito! ¡San, suan! ¡A ver! ¡Qué cosa que baila, que mueve! ¡La gente ve de oro! ¡Vamos, chavar y me jodan! ¡Vamos, chavar y me jodan! Y ahora solo fui a la que me jodan, porque nada, nada te importó Y ahora solo fui a la que me jodan, porque nada, nada te importó Ahora te cruzo frente de mí, sacándome, dije que era feliz Ahora te cruzo frente de mí, sacándome, dije que era feliz Yo tengo conocimiento para a la que me fingí, sacándome, dije que era feliz Para mí no es fácil la juventud, porque yo de ti si me enamoré Para mí no es fácil la juventud, porque yo de ti si me enamoré Yo soy como un chiste para olvidar, me canto cariño y me salvación Yo soy como un chiste para olvidar, me canto cariño y me salvación ¡Grupa Sassó! ¡Besito sexual! ¡Pasa la mano a los oteros para arriba!